Si le pegaron Si wey, no mames, el compañero está aquí ¿Está aprensado? Pues me da el carro wey, no Su pinche madre No mames, pero si me da la puta neblina wey Viene a las amadres wey Aparte de la neblina, el pastizal que se está quemando No wey, a ver si no me da la puta No hombre, cállate No digas, no digas chingaderas Puta madre, puta madre wey Su pinche Igual aquí mi compa Tres miembros de esta adentro Buen día señores, buen día Aquí estamos transmitiendo en vivo El tramo de Matehuala al Guisache Matehuala al Guisache Un 10.42 10.42 aquí Antes de llegar al Guisache Antes de llegar al Guisache Miren ¿Dónde te la mato? ¿Dónde está? ¿Dónde está compa? Está atorado, compa ¿Está atorado? ¿Dónde está sacarlo? ¿Eh? O hay que trae una cadena ¿Dónde está? Lo atoramos de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Tengo que traer una cadena? ¿Yo tengo cadena? ¿Una banda o algo? ¿O al lado wey? Pero no se le imputó nada ¿Vamos a hacerlo? A ver A ver ¿Qué tiene Ferrar? ¿Bien? ¿Eh? ¿Estás teniendo? ¿A ver pierna? ¿Ah? ¿Qué tiene? ¿Ah? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Es de aquel lado el pedo? ¿Súper mal? ¿Señor? 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 ¿Pero están bien ellos? ¿Sí? ¿Pero que suba? ¿Para qué lado? ¿Para subir el volante? Sí, es que le aprieta la palanquita ¿Qué tiene? ¡Súper mal! ¡No, man! ¿Es como el 10 y qué? ¿El 20? ¿Cierto? ¿Eh? ¿126? ¿Cierto? ¿Cuánto traes? ¿El de Gova? ¿Yo? ¿No es el de la de Gova? ¿Pero viví a Tegol? ¿Cuando me metí a arrasar los gifes? ¿Qué? ¿No, hombre? ¿Yo igual? ¿Dice a la verga? ¿Me va empezando para acá? ¿El de la cámara? ¿Oye, pero nadie tiró por el radio? No, mames, si era el de la nogrisa, pero no, mames ¿Qué pasa de él, güey? ¿Qué pasa de él, güey? No, hombre, yo también me di un puto susto ¿Eh? ¿Cómo lo traes, padre? ¿No, por el federal? ¿El 911? Sí, la volada, güey ¿El 911? ¿Eh? ¿Ya están jalando, ya? No, 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 ni te muevas, pues, ya, ya como quieras, ya, ya está ganado, ya, ya está ganado, ya, ya está ganado. Sí, el 911, pha, por el 911, o no, pero es ree. ¿Cómo lo estás, güey? Pero no hay paso, la salida de tu internet. ¿Ya? Ep sería una linea. Hombre, mienes. Yo también. Por, gracias a Dios, que no. Que no, por favor. Señores, buenos días. Estamos transmitiendo desde aquí, en vivo, desde la carretera Matehuala-San Luis Potosí. Tramo el guisache ¿Estás chingando? Dijeras tú, a ver si no me da el azúcar Su pinche madre No, yo ya tengo la diabetes No mames wey Fíjate Yo me tiré a rebasar Me tiré a rebasar pero Su pinche madre Hola wey, tómate un trago de este wey Ese es perico ¿Quién wey? Son pericos ¿Qué crees? Que yo ya cuando empecé a rebasar Dije chingues sus madres Mejor me voy a volver a meter y ve wey ¿También van a la madre wey? No me calles Ah su pinche Si hombre ese es el... Ah su pinche Hola ¿Cuánto es tu wey? El de uno destil No hombre yo me... El primero... El primer tramito este... Un tramito estaba leve De eso me tiré a abrir... Me abrí... Aparte en la... Aquí se... Aquí se... Aquí se... Aquí se... Aquí se... Supone de la verga wey Por eso... Yo luego luego... Pero sabes que pensé yo que... O sea como que... Aparte en la... Pero en la vida... Como se veía como que... Como que... Como que... Se veía el patinante amado No mames wey... Entista wey... Que... Por que este nacido tan grande wey... Si haρωco? No mames wey... Tú estás a ser medioioso wey... No te trae tener mucha. Me duele camaran más pocos... Yo Ya no tienen bastante deligio... Bájene. Bájene. Oh amiga wey, relájate... Más reportera aterán, me duele, se llama. ¿Aitaire contra la señora? No... Salidramos lo bueno. No mames, benducha Dios. Señores, aquí estamos. Gracias a Dios. No hay pérdidas humanas, pero el susto que nos dimos, eso sí. Buen día, estamos transmitiendo en vivo desde la carretera Matehuala, Salí Potosí. Drama El Huizache. No, 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 no. ¿Qué traes? No traes. ¿Qué quieres? ¿Quieres un suéter o una cobija? Sí, vamos a echarle una cobija, güey. No, 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 no te estapes, no te estapes, güey. No, porque tu cuerpo está caliente. No te estapes a la verga, no te estapes, güey. Oye, tienes bien tu pierna. ¿Vas a echarle una cobija y me la trae cobija? Sí. Tranquilo, güey. Yo venía, bueno, yo me paré a tirar el agua, vi cuando pasaste, pero te digo, qué chingada, madre, pero gracias a Dios que no pasó mayor y todo. Güey, me voy a subir allá en la carretera. Sí, está bien. ¿Todo que suba el agua, güey? Sí. La neta, cara, que sí, la neta, que sí. Ah, la neta, que sí, güey. ¿Ves? Y el último frenón que le dije fue yo, que se ha de bien, su madre. ¿Cómo me fui a... No, 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 y yo venía, venía yo, ¿ves? No, mames. ¿Se amarró este, el, el, el... ¿Ese es mi compañero en el rojo? ¿El rojo? No, hombre, ya me sentaba yo con el rojo. Su pinche madre. ¿El cuadro no va, güey? El, 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 el de Gova. Se tiró también porque se iba a acertar. No, mames, güey. Ay, señor. Ay, señor. Tramor Guisache, San Luis, de norte a sur. ¿Quién, mi estimó? No, no, contesta el 911. ¿No contesta? No. Su puta madre. Ay, señor. ¿Qué van a agarrar? No, hombre, hay que su pinche madre. Todos tranquilos, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No, el camarada de la madrina, ¿en qué pedo se metió con los carros, güey? No, pero esa madre, hombre, que no se mató el compa, este. Deja tú. No, hombre, no se mira nada. Nosotros íbamos entrando acá al rancho y no se ve ni nada. Pierre. Lo bueno que lo logramos sacar ahorita. Sí. Ah, madre. Dijera el compa, y hombre, si no me da. No tengo azúcar, pero el morro ya me dio un puto susto, pues, su puta madre. Hasta los ojos, hermano. No, pues yo vi que usted se tiró. O sea, pero... Yo pedí, yo, no, mira, ya, se encantan las cosas que le dieron a la gente. ¿A dónde? ¿A quién? Que salgamos nosotros para atrás, güey. Porque si no, ahorita va a haber cosas que no le dejamos, güey. Es la verga. Ahorita aquí se te hecha para atrás, güey. No, hombre, ya te estoy vomitando, güey. La verga. ¿Para qué lado? Sí, güey, porque hay que... Ah, sí, hombre. Pero, ¿no más hay que...? Hay que decir, compa. De este lado. Güey. No, patisimos que el camarote, güey. Correle. Eso, pinche amargo. Viejo. Eh, carnal. Vamos a empezar a pasar. Vente para acá, güey. Súbete al carro. No, no, no. Vente para acá, para este lado, carnal. Ahí vamos a pasar, viejo. Sí, pero vale que no vaya a haber pedo, güey. Es que el de la mañana se dio a la marrumba. Sí, pero... Me imagino que le iba a alcanzar a otro. No te quebrote la pata, va. El brazo, sí, el brazo lo traes. No lo quieres ni mover. No lo quieres ni mover. Vamos, ¿para qué lado? ¿Eh? No, porque ve, güey, no. No, porque huele, huele a puro ácido de batería, carnal, ¿no? Esta parte te va a intoxicar, güey. A ver, espérate. Esta. Tres fantasmas, daño. Támate, támate. Tres fantasmas. Sí. ¿Dónde los traes? Para ponernos. No, pero como quiera. Ahorita que nos empecemos ahí, se va a utilizar y va a volver a pasar la misma. Sí. Ode, los traes, amigo. Ahí en la cabrita, claro. ¿Qué pasó, madre? Ay, Dios. Su pincha, madre. Hasta devolví. No, 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 no. ¿Tú eres el rojo, no? Sí, güey. Yo estoy atrás de ti, güey. ¡Para atrás! No, porque... Ahí está la varilla. Echa el agua. Espérate. Buen día, señoras. Un 10.42. ¿Eh? Se van para atrás. Ah, pero... Es que se mueve el rojo. Para moverlos todos. Ya se va a jalar, compa. ¿Vamos a poner? Ahorita, es que se van a poner los fantasmas. Ah. Buen día, señoras. 10.42 tramo Matehuala El Buisache Gracias a Dios El compañero se encuentra bien Nomás quedo en el susto Todos El susto de la vida ¿Eh? ¿Quién? ¿El chofer? Con la morra La morra la subió Tu camarada Ahí está el camión Hasta la morra Yo creo que la morra Deberió el camarote El putazo ¿Cómo quedó prensado? ¿Por qué el cuyo se encontró? Sí Estaba prensado de la pata Del pie izquierdo ¿Cuál traes tú? ¿Esto son? No, yo me traes Me caes a sacar No, yo también Yo me sentaba bien con este No se ponga Y me voy a sumar Y le pinche volantarse Que me va hasta abajo Su puta madre Ya lo saben Ya para que Bueno señores Bueno señores Este 1042 Tramo Matehuala Matehuala El Guisache Kilómetro 118 De norte A sur Gracias a Dios Gracias a Dios Quedó en Pues quedó en ¿Cómo se llama? Nada más el pérdido de materiales Gracias a Dios El compañero está bien Bueno pues Ahí quedó pendiente El vasco del puro Justo Vamos a darle Buen día Felicidades Felicidades